¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes o buenos días. Al final he vuelto a decir la franja horaria, es que es un mal vicio que tengo, lo siento, no puedo evitarlo. Tercer programa de conversaciones en el espectro, el podcast no oficial de Star Citizen, pero sí oficial de Ciudadano Estelar. ¿Captáis la idea? Espero que sí. Tengo aquí conmigo, como ves habitual, a Nushka. ¿Qué tal, Nushka? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos, ciudadanos y ciudadanas. Pues espero. Esperamos, ¿no? Sí, algún día. Vale. También tengo conmigo aquí a Adamanter, el rey del rey de los sites de Star Citizen. Jolín, qué trabalenguas, Adamanter. Buenos días a todos. Creo que este podcast os guste, como los anteriores. Y si no, como decía mi abuelita, si tienes hambre, vuelvo el culo y come carne. Básicamente, ala. Y por último tenemos aquí a Frost Raven, otro de nuestros veteranos. Frost, ¿qué tal? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Estamos bien por aquí, sí, sí, todo bien aquí ahora. ¿Vosotros bien? Enviamos una patrulla. ¡No! Vaya estúpida conversación. Sí, vaya tontería de conversación, tú lo has dicho. En fin, chicos, como podéis ver, estamos una semana más con vosotros. Tenemos en previsión las noticias del espectro, el salón de la fama del espectro, que en esta ocasión con los juegos X-Wing y TIE Fighter. Vamos a hablar también de la Freelancer, como nos habéis pedido muy amablemente en el hilo del feedback de Ciudadano Estelar. Y, por supuesto, el tema del podcast, que en esta ocasión es los Multiple Pledge Package. O dicho de otra manera, yo, yo mismo y mis NPCs. Pero vayamos a lo primero. Vamos a empezar por las noticias del espectro. Noticias del espectro, que en este caso, como siempre, nos las trae Nuska. ¿Qué tal, Nuska? Me comentabas, por ejemplo, antes, en Teletipo, las apariciones que van a tener los mandamases del proyecto en los próximos días. Pues sí, apariciones en el espectro y no fantasmas, sino las últimas y las futuribles apariciones tanto de Tito Cris como de su orden crepanda de Winmen, que han salido esta semana en una entrevista en la revista Gamasutra y en las conferencias de GDC Next. Pero también esperamos que ya quedan solo tres días para hacer un año desde que se presentó en Internet el proyecto de Star Citizen y se ha anunciado que viajará todo Cloud Imperium Games a Austin para hacer un livestream, no de 24 horas, un poquito más corto esta vez. Y también nos comentaron los Winmen Peterson e Irving que es posible que este último episodio de Winmen's Hunger, que saldrá el viernes, como es el 42, pues que es posible que tenga algo especial, como la campaña del Escuadrón 42 o algo así. Bueno, la única novedad que tenemos hasta el momento y que os podemos desvelar es que las ofertas de tiempo limitado no van a limitarse solo al livestream o solo al día en el que salga el Winmen's Hunger, sino que para evitar que cosas como las horas de trabajo, sueño o tener que pasar tiempo con la familia o la mujer y los niños no puedan afectar a que la gente no pueda hacer pledge, pues van a estar hasta el lunes. Y eso está bien, ya sabéis, preparad vuestras billeteras para arrojarlas contra la pantalla. Estamos seguros de que, yo personalmente estoy seguro de que la brochure de la Hornet va a salir el jueves, van a haber variantes de la Hornet y puede que resuciten algunas de las viejas naves exclusivas como la Gladiator o la M50 para que la gente tenga a su exposición de nuevas naves. Y supongo que mínimo van a hacer medio millón, medio millón no se lo quita nadie este fin de semana. Sí, pues hablando de las brochures, van a hacer una de una nueva Aurora, la del año dos mil novecientos cuarenta y tres, y por tanto tendremos además de la del Hornet, tendremos la de la la de la Aurora. Y probablemente sea esa Aurora, esa Aurora que traiga la famosa Aurora minera, que es ese susurro. Un buen día. Susurros desde el espectro, susurros de naves, susurros de compañero, dale al marro pa' cantar, mientras garbillo, del marro quiero repetirle al mundo entero, tío, yo soy minero. Siguiendo con las noticias, también hablando de billeteras, ya que hablábamos de billeteras, está, hay que recordar que no solamente Star Citizen es un juego que está siendo financiado por Kickstarter o por financiación pública, aunque no sea de Kickstarter, es el caso de Golem Arcana. Pues sí, de crowdfunding va la cosa. Primero Star Citizen, luego nos publicitaron Shroud of the Avatar, de Lord British, y ahora es Golem Arcana, de otro amigo de Tito Chris, Jordan Wiseman, que han publicitado en Kickstarter, creo que ya han completado su campaña de financiación, un nuevo juego Wargame de escaramuzas, para aquellos que no sepan lo que es un Wargame de escaramuzas, es un Wargame con poquitas miniaturas, no es algo en plan de con patallones gigantescos, ya sea de figuras futuristas de 28 milímetros o de recreaciones de Segunda Guerra Mundial de 15 milímetros, en este caso de temática fantástica. Se supone que van a ser miniaturas de resina de muy alta calidad, personalmente yo prefiero el metal, pero la novedad, que sí que es algo un poquito más importante, es que todo el seguimiento de reglas, material y demás, va a estar muchísimo mejor llevado que en otros juegos, y va a ser accesible todo a través de una tablet o smartphone, gracias a un bolígrafo Bluetooth, conector de micropuntos que van a tener todas las tarjetas y todas las miniaturas en su base. Y la verdad es que yo personalmente este tipo de mecánica no la veo desajustada, pero me suena raro ver un aparatito futurista como puede ser una tablet, acompañando las instrucciones de unos seres mágicos en un universo medieval. Si fuera para títulos como Infinity, que es un estilo de juego parecido aunque las miniaturas sean de menor escala, o incluso Warhammer 40 mil no lo vería tan chocante, pero todo sea por promocionar los futuros proyectos de este tipo de juegos, de mesa, y ampliar también las herramientas en favor de los jugadores. Y por cierto, más Kickstarter, tendríamos que hablar también de Starlight Inception, es decir, un Kickstarter que está muy en la línea de Star Citizen, aunque no sea Star Citizen. Pues sí, en Ciudadano Estelar y en Conversaciones en el Espectro no queremos ser menos y queríamos presentaros también un proyecto crowdfunding, pero esta vez de un Space Sim, que es lo que nos... para eso estamos aquí, ¿no? Pues salió hace tiempo Starlight Inception y se presentó como el primo gamberro de Wing Commander, X-Wing y Free Space 2. Prometía tanto combate en primera persona desde la cabina de un caza, como grandes batallas tácticas desde un puesto de mando. No sé muy bien cómo piensan combinar las dos cosas y compaginarlas, pero bueno, la idea es que tienen es tener dos tipos de juego, cada uno de ellos con sus propios logros, reputación, misiones secundarias... Uno de ellos, una aventura en primera persona con un libro argumental al estilo de juegos como el que hemos hablado y como los que vamos a hablar. Y otro, mucho más, para ir freelance directamente por el espacio y enfrentarse con quien te dé la gana y tarte de leches con quien te dé la gana. Los desarrolladores también son muchos de ellos veteranos de LucasArts y son conscientes de que con la meta de financiación que tenían, que era bastante modesta, pues bueno, modesta comparada con Star Citizen, la primera versión va a ser muy arcade, va a tener una estética muy arcade, pero están deseando introducir también ellos nuevos componentes de vuelo newtoniano, ingeniería, overclocking, exploración, mecánica de recuperación y varios modos de dogfighting multijugador, pues deathmatch, capturar la bandera, defender la base y demás. Muy bien, pues desde luego son noticias buenas, no es que a Chris Robert le estén creciendo los duendes, más bien al contrario, es una buena noticia porque esto refuerza la convicción de que efectivamente el género de los Space Sims está renaciendo de sus cenizas cual ave fénix. Y hablando de cenizas, aves fénix y antiguas glorias, es el momento del salón de la fama del espectro. X-Wing, el primer juego de una saga del mismo nombre, y que junto con los Wing Commander de Chris Roberts serían los mejores abanderados del género Space Sims hasta su declive a inicios del siglo XXI. Basado en la popular franquicia de Star Wars, Force Up fue el primer juego de la factoría LucasArts en introducir a los aficionados al universo expandido y en recrear algo que los fans aficionados a los videojuegos habían estado deseando desde que vieron las primeras películas, una simulación espacial con las naves rebeldes como protagonistas. Fue seguido un año después por una segunda parte, TIE Fighter, en la que se encarnaban las aventuras y desventuras de un piloto imperial. Ambos supieron utilizar la potencia de los PCs para crear videojuegos con una inmersión sin parangón. Corría el año 1993, dos años después de que Chris Roberts publicara el primer Wing Commander, cuando X-Wing veía la luz. Fue un proyecto a cargo de Lorenz Holland, un programador de LucasArts, que brindó a la compañía fama y reconocimiento gracias a simuladores de aviación bélica de la Segunda Guerra Mundial como Secret Weapons of Ludwaffe. La idea de Holland era capturar la esencia de las escenas de combate galáctico de las tres películas originales y trasladarlas a nuestros compatibles. El argumento nos ponía en la piel de un piloto rebelde anónimo que se inscribe a la rebelión para luchar contra el Imperio. Tras completar una serie de pruebas de entrenamiento con los tres cazas rebeldes, el ala X, el ala Y y el ala A, nos embarcábamos en hasta tres campañas compuestas de entre 12 y 14 misiones cada una. En esas campañas veíamos como la alianza rebelde comenzaba a ganarle terreno al Imperio y llegábamos a participar en misiones tan importantes como la captura de los planos de la Estrella de la Muerte y su entrega a la Princesa Leia. El juego culminaba con el desesperado ataque de los rebeldes desde la base de Yavin 4 a la trinchera de la Estrella de la Muerte. Posteriormente y en el mismo año se lanzaron dos expansiones para el juego, Imperial Pursuit que narraba como los rebeldes huían de su base de Yavin tras el éxito conseguido contra la Estrella de la Muerte y el B-Wing que además de incorporar a la armada rebelde el último caza que nos faltaba por Vilot por pilotar, el ala B, debíamos ayudar a la alianza rebelde a buscar una nueva base, que sería como todos ya sabemos en el mundo helado de Hoth. En cuanto a jugabilidad, Lorenz Holland hizo que cada nave tuviese un rol definido en el juego. Tanto el ala Y como el ala X como el ala A constaban de puntos fuertes y débiles adaptados a sus roles, sin olvidarnos del ala B. La gestión de las naves era vital e importante, ya que debíamos gestionar la energía de armas y escudos en todo momento si queríamos conseguir tener éxito en la misión que nos habían encomendado. Esto hacía que X-Wing no fuera un simple matamarcianitos con gráficos de Star Wars y se situaba como alternativa sólida a los Wing Commander en términos de simulación espacial. Técnicamente estamos hablando de un juego que ofrecía notables diferencias si lo comparamos otra vez con el juego de Chris Roberts Wing Commander. Mientras que el señor Roberts empleó muy acertadamente sprites en 2D para simular las naves del juego, el motor del X-Wing incorporaba polígonos en tres dimensiones. Absolutamente todos los elementos del juego, desde los cazas TIE hasta los inmensos destructores imperiales, estaban formados por cientos de polígonos. En cuanto al sonido, LucasArts adaptó su sistema de audio y Muse, empleado sobre todo en aventuras gráficas, para poder utilizarlo durante el combate en el juego. La música, lejos de ser una pista de audio continua y inalterada, variaba e incluía estribillos en función de los eventos que ocurrían en el juego. Por otro lado, un año después, LucasArts publicaba la segunda parte de X-Wing, pero esta vez de una forma totalmente insólita en el mundo de los videojuegos, pero sobre todo en el fandom de Star Wars. Por primera vez el jugador debía asumir el rol de los antagonistas de la saga, la armada imperial. Volvíamos a situarnos en la piel de un piloto anónimo, solo que esta vez en vez de ir a la oficina de reclutamiento rebelde, fue a la imperial. Y esta vez, como era de esperar, no pilotábamos los a las X, a las Y y a las A, sino que debíamos manejar los cazas Tai, el interceptor, el bombardero o incluso el avanzado. Gráficamente se incorporaron notables mejoras, como el sombreado go-reout a los polígonos, lo que les daba una mayor profundidad de iluminación. Y en cuanto a la música, se volvió a emplear el sistema de música. Pero para la ocasión, Michael Cetalan y Clint Bajakian no incorporaron casi ninguna de las pistas de John Williams, aunque las emplearon para dar estribillos a sus bandas sonoras. No, la banda sonora de este juego fue 100% original, al menos en su primera versión. A medida que pasaban los años, los juegos fueron recibiendo revisiones en CD Room. Las mejores, las que incorporaban todas las líneas de diálogos del juego, tanto de escenas como de motor in-game, totalmente habladas por actores profesionales. La pena era que para hacer espacio a estas líneas de diálogos tuvieron que eliminar el sistema Maimuse, que era el que muchos jugadores consideran el mejor que ha tenido esta saga de juegos. En vez de eso, se pusieron pistas de audio extraídas directamente de las bandas sonoras originales. Se ganaba en fidelidad musical a los juegos, pero se perdía en interactividad, como con los anteriores. No obstante, estamos hablando de unos títulos que supusieron un antes y un después en la simulación, y que junto con los títulos de Chris Roberts, fueron los grandes abanderados de la simulación espacial allá por los 90. Pues mi impresión de X-Wing fue que era un juegazo, y fue el segundo simulador que yo jugué. Y también me impresionó mucho por la inmersión que tenía. O sea, te vi la sensación de estar siendo un piloto rebelde, y me encantaba sobre todo el E-Wing. Yo siempre soy de los bombarderos. En el T-Fighter, mi nave preferida era el T-Bomber, y me encantaba. Y en comparación con el E-Wing Commander, eran juegos diferentes, es verdad, porque el X-Wing versus T-Fighter usaba generación por 3D real, y el E-Wing Commander, como ya se comentó, era 2D, pero que simulaba 3D. Eran diferentes, y fueron mis dos juegos favoritos durante mucho tiempo. Eran los simuladores por excelencia. Bueno, que tú, Adamantr, podrías haber sido perfectamente Adamantr-Bomber en estos dos juegos. O sea, ha tirado bombarderos. ¿Y tú, Frost? Pues a mí fue un juego que visualmente me gustó. Me gustaba más el E-Wing Commander en su época, no sé por qué. Sin embargo, pues, E-Wing Commander con su historia de los Kilrathi y tal, pues, con los gatos gigantes espaciales, pues, me caen bien los Kilrathi, pero no hay un enemigo más terrorífico que el Imperio de su Majestad, esto, el Imperio Galáctico, y realmente era un placer sentirte parte de la historia de Star Wars por primera vez, ya que en aquella época estaban muy de moda las versiones de las películas que disfrutábamos en Nintendo y en Super NES, que ya saldrían en breves, y era realmente una experiencia distinta dentro del universo de Star Wars. Personalizar la historia, aunque fuese a través de un personaje que no era tuyo, ni elegías mucho lo que hacer con él. Que eso es lo que E-Wing Commander triunfaba frente a X-Wing y T-Fighter. Pero lo que realmente me entusiasmaba era, por supuesto, pilotar en el A-A, que probablemente... Yo no soy un hombre de bombarderos, yo soy un hombre de interceptores y siempre me gustó el ágil a la... Y cuando jugaba con el Imperio, pues, obviamente, el TIE y el TIE Interceptor eran mis anteriores favoritas. Y no hay nada como la sensación de maniobrabilidad frente a la vez más lentas como un bombardero. Y saber que realmente no tiene oportunidad frente a ti. Y... Yán es mío, básicamente. Todo el tiempo. Y tú Nuzka no llegas hasta a probarlo de todos modos, me parece, ¿verdad? No, no, pero me ha hecho gracia eso de... acabemos con esos hippies no más y me gusta que seas del imperio muy bien no sabes que claro como los rebeldes tenían la única mujer en la galaxia en su bando la princesa leia claro que te podrías esperar es que el resto eran todos clones también es cierto podría haber puesto un clon femenino ahora que pienso dar paridad en todo caso vamos ahora chicos con el análisis de la nave de la semana que recordamos que tal y como nos dijisteis es la freelancer la freelancer una nave de carga modular rechoncha y bastante popular porque por lo visto es una de las naves que más ciudadanos o más backers están obteniendo para iniciar su andadura en star citizen pues si es una una nave bastante popular entre otras cosas por las por el rol que tiene que es primero de carga la gente le gusta comerciar y segundo por la exploración que paradójicamente es el rol que la mayoría de la gente quiere llevar en el juego y por tanto eligen la nave que está pensada para tal rol que es la freelancer el fabricante de la nave es el schmisk y las medidas de la nave son 32 metros de longitud 15 de envergadura y 8 metros de altura con una masa en vacío de 55 toneladas tiene una capacidad de carga de 20 toneladas y puede llevar una tripulación de dos personas aunque parece ser que podrá transportar transportar hasta 4 tiene capacidad de mejora de hasta 10 niveles en una planta de energía de nivel 5 no sabemos qué tipo de planta energía es esa de serie viene con una planta de energía de nivel 4 creo que es el motor principal son dos de tr5 de serie viene con dos tr4 y los impulsores de maniobra son 8 tr2 aunque viene de serie con 8 tr2 misc xitec que se supone que son tecnología xian y que no sabemos si son realmente tr2 o tienen mayor capacidad en principio por el rol de exploración que tiene deberían de ser mucho más potentes que unos tr2 normales entre otras cosas porque se supone que la freelancer ha de poder navegar puntos de salto sin cartografiar luego viene tiene un generador de escudos como casi todas las naves de la del juego y en cuanto a armamento tiene 2 de clase 2 2 de clase 3 una torreta de clase 5 y como complemento adicional lleva el motor de salto estar su slipper es una nave que parece estar inacabada por dentro se la ve muy vacía aparte del del copy que viene con dos asientos por el piloto y col piloto dos asientos adicionales que no se sabe para quiénes son cuatro literas y poco más y bueno yo el váter de empotrado que uno no sabe cómo va a poder sentarse ahí para hacer sus necesidades y bueno es básicamente la nave casi todos conocemos por los dibujos y los conceptar y bueno ya que la tenga pues la habrá visto ya en el módulo hangar bueno pues vamos a hablar un poco de francia por partes como decía ya que el destripador la financier está está fabricada por una corporación llamada misc como dijo adam anter y esa corporación es mucha así y está el fly concert son es una unión entre una corporación humana y una corporación xian entonces eso quiere decir que esta nave supuestamente tal como se nos la vendieron y va a tener un diseño humano pero va a tener sensibilidad de xian y quizá tecnología xian pasando por el interior de la nave pues sinceramente no os puedo decir que la nave de un aspecto especialmente alienígena o sea no he visto botones puestos en una asociación extraña ni ni a una altura rara supuestamente los xian son reptiloides tortugoides con que colonias espaciales tortuga ninja no he visto que haya ahí un look único quizá eso eso sufra un revamp una vez el juego o sea el juego siga avanzando en su desarrollo y hablar sobre que básicamente es una exploración y supuestamente es una exploración de serie y de comercio ligero digamos que es el halcón milenario para él para pero cuando antes de que tú fuese una nave de combate y súper ágil era la nave inicial con la que empezaría un contrabandista o un mercader así que a mí parece una gran nave tengo una en mí ahora mismo en mi hangar y yo os la recomendaría si quieres comerciar a mí en cuanto a estilo a la que realmente me recuerda esa firefly por la forma vale que la firefly era una nave muchísimo más grande y con muchísimo más espacio muy desaprovechado tal y como entendemos el juego porque era una nave para pasarse un montón de tiempo una tripulación considerable en el espacio dando vueltas pero sí que tiene ese aspecto con un culo así gordote la cabeza finita un cuello estrechito y mucha gente que también se ha metido en esto porque ahora mismo no sólo star wars las referencias en el espacio que tenemos son muchas más es firefly es battlestar galáctica y mucha gente se ha metido en plan de esta nave me recuerda muchísimo a la firefly quiero también hay otro tema por ejemplo que a mí me gustaría comentar yo no es que esté de acuerdo ya sabéis que yo soy el abogado del diablo en todas estas cosas pero la gente se ha quejado bastante del tema de la visibilidad de la freelancer por ejemplo es decir esas barras que hay ahí en la cabina que hace que estés ahí todo el rato coño que no veo que dónde está blanco que dónde está el malo es decir no sé si vosotros estaréis de acuerdo también en este punto que igual la tendrían que rediseñar o si ya le están rediseñando si o supuestamente robin confirmó que esta y otras naves que la gente a través del feedback de los forums se quejaron van a sufrir un rediseño como estás en el periodo de la freelancer puedes ver cuatro ventanucos que te permiten ver el exterior están bastante lejos de las ventanas es un problema de las naves grandes y luego la parte superior tiene dos caraboyas pequeñitas que tiene una visibilidad muy corta yo creo que han tenido un diseño inicial que se ve en los bocetos que estaba muy bien pensado y pero claro era un diseño para una nave más grande les ha salido poco enana y han querido atenerse demasiado al diseño de los bocetos porque tuvieron una protesta muy grande con los con los cambios que hicieron en un primer render que tuvo que hubo en el que cambiaron totalmente la cabina el frontal de la nave tirando la basura todo el concepto original y diría eso que abre mucho la gente sobre todo porque fue un un boceto que se votó entre entre ese y otro y entonces tuvieron que atenerse al boceto original claro al quedarse tan pequeño y a tenerse demasiado al boceto original metieron las tres barras esas que tenemos allí delante el a mi gusto le sobra una por lo menos o dos o dejar o se deja la del medio y se quitan las dos laterales o se quita la del o se quita la o se quitan las dos laterales y se deja la del medio pero es el único problema que tiene en cuanto a visibilidad yo la verdad es que lo de la visibilidad tampoco lo entiendo demasiado entre otras cosas porque es un carguero y no es un no es un caza yo también creo que tiene un poco de que ver con desde donde se echa el diseño porque por lo que estamos viendo en los vídeos que nos enseñan en el jump point y demás se hace por un lado el exterior luego se hace el interior el interior se detalla de una manera el exterior se detalla de otra manera luego se hace es un rediseño con menos polígonos y creo que tiene que ver un poco con eso que cuando se centraron en diseñar el interior no se centraron en tanto como se ve lo que realmente afecta al exterior que serían por ejemplo la posición de las ventanas la posición de estas barras y por eso también hay menos visibilidad porque se podría haber solucionado de alguna forma desplazándolas un poco al lateral si el tema el tema de cómo diseñan las naves el problema es que han contratado a gente que trabajaba en el cine y lo que tiene que funcionar es un desafío lo dijo rian church el hombre que trabajó en películas como star wars avatar básicamente cualquier película que hayas visto últimamente ese hombre trabaja haciendo naves o vehículos y ese artista comentaba que era un enorme desafío trabajar y un placer para star citizen porque tenía que diseñar todas las todas las partes de la nave para que funcionase de una manera cohesiva como si fuese ingeniería real porque porque cuando tú haces una película haces una nave para que mole el director te dice más o menos que lo que quiere que tenga y y se lleva un poco y claro lo mejor las ventanucas esas que diseñaron pues quedaba muy bien cinematográficamente pero tuvieron el problema de que tenían que comprimir un poco la nave para que no fuese pues una ballena espacial quizá es eso el problema también podríamos decir el tema del tamaño de la nave y de su capacidad de carga según nos ha comentado adamanter la nave tiene una longitud y boca un segundito 32 metros si no me equivoco si 32 metros una envergadura de 15 una altura de 8 y una capacidad de carga de 20 toneladas y con dos personas de tripulación máxima pero claro a ver cuánta gente será capaz de llevar esta cosa porque es que todavía no está muy claro si efectivamente se utilizará para carga o si efectivamente será para trasladar en plan refugiados es decir oye sácanos de este sistema que nos van a que nos va a cascar la fuerza de seguridad queremos ir en plan inmigrantes puede ser algo así es decir podríamos ayudar a pasar a gente de contrabando gracias a la freelancer en este sentido a ver bueno no a mí no me parece una nave tan 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 pequeñita y si te pones a compararla con la cutlas o con la caterpillar pues está más o menos en mitad de entre las dos y en las cutlas se supone que van tras bastante gente y también me sorprende mucho la capacidad de carga que siendo relativamente más pequeña que la caterpillar que es una nave de carga mientras que las freelancers de exploración tengan las dos la misma capacidad de carga en la capacidad de carga relativa hay que tener en cuenta los modificadores que pueden que pueden ampliar esa capacidad de carga significativamente o sea que no yo no me fijaría tanto en la capacidad de carga tal y como está como en el hecho de que es un carguero y ese es el rol o sea y por tanto no puede llevar una carga mínima de 20 toneladas es lo mínimo que debería de llevar o sea no no voy más allá que eso y podríamos pasar también en este sentido a las armas y el motor de salto si es que sería interesante hablar sobre eso la nave viene con ahora mismo tal como viene de paquete como dijo amante es 22 canales láser clase 22 clase 3 bajo el morro de la de la nave que sé que sí que sea que sirven para los misiles y cosas de eso se obtiene una torreta en la parte trasera la torreta en la parte trasera más requería un tripulante para manejarla o sea que tendrías que llevar a un compañero jugador a un npc o tener tendrías que llevar a poder exponer un upgrade en gastar uno de los 10 slots de upgrade que están cargadita de espacio para modificarla a vuestro gusto podréis poner a una modificación de ella y que una torreta y que la torreta sea manejada por la caída de tu nave y también es curioso que hay que añadir tienes dos las secretos cañones láser clase 2 a ambos lados de la de en cada banda pero puedes instalarte otros dos de manera que parezcas igual que en el conceptar con dos cañones en cada lado de la nave que queda bastante cool y obviamente la potencia de fuego será bastante considerable para una nave que es de mercader todas las naves se pueden defender muy bien en este juego y como son clases 2 son basculantes la manera maniobrabilidad de la nave no va a ser tan importante como tu capacidad apuntar con esas armas bueno y comentar también que aparte de la torreta tenemos por ahí detrás de la cabina una pantalla misteriosa que todavía no sabemos muy bien qué puede ser que haga igual es decorativa igual no igual puedes ir hasta con tres personas hago con dos personas aparte de tú mismo a bordo que uno controle la torreta otro esos famosos sensores si han o eso se supone no sé vosotros qué pensáis es una nave que está abierta desde luego todavía posibilidades a rediseño ya lo habéis confirmado vosotros mismos diciendo que robbie está poniéndole énfasis en arreglar la cabina pero como muchas cosas en este juego pues todavía está en el aire y no olvidar una última cosa esta nave trae un motor de salto de serie todas las naves de este juego se les va a comprar en uno tendréis que trabajar en vuestro sistema estelar inicial o con el dinero inicial con el que pienses en el juego podréis comprar comprarle uno instalárselo en el caso de la freelancer la que viene de serie lo trae la 315 también trae que es una versión de exploración a 300 y también trae un motor de salto así que es una cosa tener en cuenta básicamente con otras naves simplemente tendréis que instalarlo no es un gran gasto ya lo han dicho en fin habrá que ver cómo evoluciona esta nave y las otras que vienen con ella y creo que precisamente hablando de naves y paquetes va siendo hora de pasar al tema del programa es decir los múltiples pledge package o sea yo yo mismo y nuestros npc es los múltiples pledge package toda una novedad revolución maldición u oportunidad según se mire esta misma semana o la semana pasada mejor dicho saltó la liebre acerca de que para poder tener varios personajes en star citizen sería necesario más de un paquete porque como todos sabemos los paquetes únicamente dan acceso hasta ahora a una nave dinero que no se puede usar hasta que llegue el universo persistente y un personaje y podemos hablar por ejemplo de los precios que habría entre una nave suelta y el juego más de los chicos comentar que los precios se mueven entre 0 y 20 dólares entre comprar el paquete o la nave suelta entonces hay naves por ejemplo que la diferencia es de 5 dólares como la aurora o 10 dólares sin embargo si eres un original backer como yo adamanter la colonel el paquete de la colonel que es la hornet y el paquete de la freelancer digital te cuestan exactamente el mismo dinero que comparte la nave suelta entonces en algunos casos si te vas a coger esa nave realmente vas a conseguir adicionalmente un slot adicional para el personaje y los goodies que vengan con ella entonces realmente no es tanto dinero pero hay que recordar que esa es la intención que tenía bueno también no es tanto dinero pero sí que es dinero o al menos créditos porque la diferencia no es solo la nave y el slot es también un dinero que viene asociado con el paquete y que si no tendrías que cogerte a través de el ue core bank si pero es una diferencia monetaria pero yo personalmente ya sé que es un tema que ten en cuenta que un dólar equivale a mil créditos ue c ahora mismo yo creo personalmente que no que el dinero no será un problema a mí no importa tanto el dinero inicial porque haces unas cuantas misiones en el juego y rápidamente te financias bueno lo de las paquetes están bien para crear alters pero yo lo veo un poco superfluo es decir no hay necesidad de comprarse un paquete para crear alters porque los puedes crear en tu propia cuenta es decir lo que pasa que parece ser que son de pago o sea habrá que comprar el slot para dar para crearte tus tus alters y pero bueno supongo que no será muy caro será y siempre saldrá más a cuenta que tener que comprarte el paquete entero yo creo que si no no tiene mucho sentido que te puedas comprar un alter hombre comprar comprar los alters en este sentido yo la idea que tenía por ejemplo pensaba que el juego te dejaría crear varios personajes o por lo menos uno más con un paquete de juego pero por otro lado tiene sentido ya que Chris Roberts dijo que lo que quería con este sistema es que un cada jugador tuviese un único personaje y dentro de ese personaje luego ya puedes ir programando entre comillas tu heredero pero que no podrás jugar con él es decir no tendrás que tienes que gastar uno de los espacios de personaje para poder crearte el npc personalizado como quien dice o sea una de las ventajas de tener esos paquetes es esto poder crearte el alter personalizado ya personalizar su historia personalizar su género su aspecto e incluso otros detalles pero claro a la hora de contratarlo en este sentido por así decirlo podrías tener un poco de manga ancha como quien dice yo entiendo que hay gente que esté molesta por solamente poder crearte un personaje como el paquete básico del juego o sea lo que es el juego en sí pero es la visión de Chris Roberts que solamente tengas un personaje y tengas que vivir con sus consecuencias pero él sabía que la gente iba ya desde el propio lanzamiento desde el primer maratón había mucha gente hablando de chat y había gente comentando ya que me voy a comprar la constellation para ir por el mundo y ser el hombre más bueno del mundo pero me voy a comprar una catlas para ser un pirata como otra cuenta entonces es evidente que la gente va a trampear el sistema Chris Roberts puede soñar lo que él quiera en su despacho de California pero la gente va a trampear y dijo bueno pues si quieres haceros un alter pues por qué no hacerlo en la misma cuenta por qué impediros haceroslo si está claro que lo vais a hacer igual y el paquete lo podéis tener en la misma cuenta y básicamente lo está haciendo oficial y encima ya ha dicho que van a vender el slot suelto o sea que si quieres no podéis comprar una nave adicional pues comprate el slot suelto todavía no han dicho el precio está por verse efectivamente pero además es que hay otra característica que se puede hacer todo con un solo personaje ya que como se ha comentado muchas veces este juego no tiene mecánicas de RPG solo hay una cosa que puede afectar a las opciones de gameplay o de jugabilidad la reputación de ahí que a lo mejor pudiese ser interesante tener dos alters pero más allá es buscarle tres pies al gato haciendo personajes de diferentes sexos o diferentes especies que ya han dicho que podrían añadir en el futuro bueno sí que eso está clarísimo que ya no estás limitado por elegirte una clase una raza no con tu personaje vas a poder hacer lo que te dé la gana y tampoco tampoco veo yo muy claro eso de que tu alter no lo puedas personalizar como quieras una vez lo hayas comprado en game o lo tengas o elijas tu heredero yo creo que eso sí que se va a poder seguir personalizando la diferencia es que los NPCs se podrán elegir como tu alter en un futuro pero vamos aparte de eso hombre está claro que el alter simplemente es para tener listo un alter ego en el universo yo personalmente jamás tendría más el main y el alter tendría un main legal o un main ilegal y viceversa porque son los dos tipos de gameplay los que te puedes enfrentar entonces ya hemos dicho ya se ha sido confirmado de que cuando tu persona en muerte de un astronauta un artículo que fue publicado hace muchos meses se habló de que cuando tu personaje sufre una cantidad de muertes acabará muriendo definitivamente tu personaje tendrá una escena de funeral como la del wing commander y tu heredero será nombrado ese heredero es el mismo slot que tú tienes con el paquete básico con esta mecánica que están añadiendo ahora de tus NPCs lo que haces es tener ya creado un NPC en el universo que te has contratado y de manera orgánica hereda todo lo que es tuyo te lo puedes relear de la manera que quieras es tu esposa, es tu hijo, es tu amigo es un veterano de guerra que es amigo tuyo, whatever aparte de las ventajas que aquí ha dicho Frost hay que tener en cuenta también de que la posibilidad de que hereden tus cosas cuando llegue la muerte final que ahí creo que ya lo has comentado ¿verdad Frost? es decir que si muere varias veces ya será una muerte definitiva por así decirlo si, la muerte final te llevará a crear un nuevo personaje pero con la opción de crearte un NPC personalizado con nombre, aspecto y pasado como si fuese tu propio personaje básicamente tienes ya al NPC listo para tomar el manto que tu personaje dejó caer ahí en un campo de batalla en lo más profundo del espacio y eso es muy rolero pero realmente no es necesario para disfrutar del juego no hace falta que os compréis los adicionales o que os compréis un NPC adicional para disfrutar del juego digamos que podríamos tener al Kenny décimo séptimo tras la muerte del décimo sexto y básicamente es tener poder tener varios personajes al mismo tiempo lo único que la ventaja que te puede dar es ninguna en realidad porque son NPCs o sea, es como contratar los que tengas en el juego la única razón de los alters y en ese sentido estoy con Nuska es poder desarrollar dos tipos de juego de estilos de juego que puede ser un jugador bueno o un jugador malo que es la única opción que tienes en este juego de hacer de rol yo creo que es un poco limitante pero bueno como se dice es la visión de Chris Roberts Chris Roberts quería que solo pudiéramos manejar un personaje y... pero la gente se lo va a saltar como dice Frost porque la gente se salta a estas cosas quiere libertad y en ese sentido pues era inevitable que Chris Roberts cediera porque era ponerle puertas al campo nada más hombre comentando rol que solo va a haber dos roles yo lo siento mucho no estoy de acuerdo roles hay infinitos que ocurre probablemente las personas que estén que no estén interesadas en los roles así demasiado en lo que viene a ser rolear no en el rol en sí van a poder hacer lo que quieran con dos slots perfectamente como habéis dicho uno legal otro ilegal pero siempre hay más cosas siempre hay un tipo que está que es bueno pero que no trabaja dentro de la ley que a lo mejor no es un ciudadano pero eso ya no sé si habéis jugado mucho al rol si habéis jugado poco tener más de un personaje de rol al mismo tiempo es agotador pero tremendamente agotador tienes que acordarte de todo lo que está haciendo de que fue lo último que hizo y encima un juego que va a ser tan inmersivo y no en el sentido de que todo va a ser muy real muy lógico no, que nos va a absorber el videojuego y luego aparte de eso que no me parece que que tú te mueras y herede uno de tus NPCs sea más rolero que tú te mueres y de repente tu hijo o tu sobrino segundo que está perdido que oyó hablar del del tío Fros o de la tía Nuska en las conversaciones familiares que es de toda la vida pero que no le conoce de repente le ha dejado todas sus naves en herencia y te lo vas a poder seguir haciendo igual es bueno tener opciones es una decisión que aquellos que quieran rolear en el juego las tendrán o sea, puedes como te has dicho crearte al desconocido heredero o el desconocido eh desconocido millonario que te ha dejado un montón de naves o puedes simplemente seguir con con el personaje que para que es una extensión de ti mismo el personaje que has creado en tu mente tiene una serie de aventuras con las que que has vivido con él por cierto se ha hecho de paso Chris Roberts no se si va a modificar esto pero el dijo que los NPCs eh tarde o temprano van a morder una bala sus palabras textuales entonces si muerden una muerden una bala van a morir definitivamente los NPCs no tienen múltiples entre comillas vidas como un gato como los personajes jugadores entonces la coña que hizo Adam Hunter del Kenny decimos sexto que hereda todas las cosas del decimo quinto y el decimo séptimo va a heredar todas las cosas del otro va a suceder o sea si tú tienes si tú entras en combate va a haber bajas y tus NPCs que has creado morirán y será doloroso a lo mejor la gente querrá recrearlos y será un poco out of un poco un poco realista digamos así que quizás sea hasta malo en ese sentido si eres roguero quizás sea mucho más mucho más sentido salir al mundo y reclutar NPCs creados por el sistema y vivirlo de una manera orgánica pero bueno más opciones es un mejor juego reducir las opciones es malo destacar por ejemplo también que los multiple pledge package no se limitan únicamente en este sentido a tener un slot más de NPC es decir cuando compramos un multiple pledge package como hemos dicho al principio nos viene todo de serie es decir nave dinero y slot de personaje destacar que por ejemplo tanto la nave como el dinero como otros elementos dentro de ese package son transferibles entre una cuenta u otra que tengamos es decir no tiene por qué ir a parar todo a un único personaje del juego es decir estoy hablando de las naves y de los créditos y eso da también como habéis dicho más flexibilidad a los jugadores a la hora de poder hacer su historia si la habilidad de pasárselos es interesante es que eso es lo que está haciendo alguna gente para crearse personajes sobre todo personajes que no tengan relación alguna entre sí porque como sabemos se podrá saber qué jugador es qué personaje y entonces hay gente que quiere tener un personaje legal y un personaje ilegal y no quiere que lo que haga el personaje ilegal afecte al legal para ello la única forma de conseguir que sean independientes es que sean cuentas separadas para eso tienes que comprar un package y regalárselo a tu segunda cuenta hombre es curioso eso pero porque aunque tú estés tenga los dos personajes en la misma cuenta y quieras por ejemplo regalar o sea ingame no estoy hablando a nivel de cuenta sino ingame si ingame le quieres vender o sea pasar una nave a otro personaje y ya está asignado ese personaje y la has usado tienes que pagar los impuestos de UE aunque 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 sea de un personaje tuyo o sea que hay una pederización ahí a nivel de gameplay son distintos pero sí que es cierto que van a compartir probablemente un nick entonces los jugadores sabrán perfectamente que tu alter maligno es la misma persona que tu alter buenazo así que es cierto la gente que de verdad quiere ser un cabrón con pintas va a tener que tener dos cuentas completamente distintas y de esa manera separar completamente el gameplay y la gente no va a saber no va a tener manera humana de saberlo a no ser que tú se lo digas yo no tengo muy claro que eso vaya a ser cierto porque una cosa es que el ordenador y el Persistent Universe y el servidor sepan cuál es tu handle y otra muy distinta es que cualquiera lo vaya a poder ver igual se asocia algún tipo de Citizen Record que está flotando por ahí por algún sitio o alguna historia pero eso es algo que todavía no se ha confirmado de hecho ha habido bastante movimiento en el foro en el de RSI esta semana sobre esto mismo porque hay gente que no quiere tener que comprar que hacerse dos cuentas diferentes para tener dos personajes uno bueno y otro malvado está confirmado Nuska lo dijo lo dijo que se puede escanear está confirmado se puede escanear el handle pues no hace falta nada ni mucho más estamos fastidiados así que ya sabéis mantened vuestros personajes en diferentes cuentas por ahora si quieres hacer el mal y el bien es un consejo de Mister LTI aquí presente Frost Raven tenemos que irnos chicos ya van siendo ya es tarde para algunos para otros no es tan tarde y en todo caso os esperamos la semana que viene como ya sabéis con ese especial ese streaming especial que nos van a poner en bandeja los chicos de Cloud Imperium Games el día 10 de octubre a la entre las 11 y las 12 de la noche por desgracia en hora local de España los chicos de Sudamérica lo tendréis más fácil los que nos escuchéis porque será una hora más democrática para vosotros es decir no tendréis que estar a las 1000 para poder escucharlo nada más chicos Alamanter Frost Nuska muchas gracias buenas noches a todos buenas noches buenos días hasta la próxima pues muchas gracias a todos por escucharnos y nada nos vemos en el universo see you in the verse yo do un